Música Mi nombre es Carmen Estefanía Fria de Sepinayú Soy guayú, perteneciente al grupo de MLK y tengo 22 años Me he animado porque una beca a un estudiante indígena aquí en el Colombo Y sobre todo a mí que soy de tan lejos, es muy chévere Por ahora solamente como para aprender cositas nuevas Porque me gusta como aprender otras culturas No quedarme en lo mío y con esa exploración de nuevas culturas Aprendo a valorar más mis raíces ¿Para qué me sirve en el pregrado? Obviamente abren muchas puertas porque digamos que el inglés es un idioma muy universal Y es muy necesario El inglés no solamente te acerca a una nueva cultura Una nueva dinámica en cuanto a la comprensión de una lengua nueva Sino como poder explorar otros caminos a nivel académico, a nivel laboral Tú no solamente tienes que trabajar en Colombia Puedes hacer proyectos ya como a otro nivel Es decir, como explorar en otros territorios Es decir, irme a Canadá, por ejemplo, a Estados Unidos Puedo hacer muchas cosas Puedo generar contacto con otras personas, con organizaciones, con ONG Beneficiando tu misma cultura, beneficiando tu mismo territorio de origen Como en mi caso, la cultura guayú A mí me gusta el Colombo porque te brinda varios espacios Múltiples espacios Como por ejemplo, yo puedo venir y estudiar cosas de la universidad Puedo entrar a la biblioteca Puedes ir a la cafetería Hay espacios muy chéveres de estudio Inclusive yo siempre vengo muy temprano Mediodía después de almuerzo para estudiar Porque las aulas están abiertas Entonces tú estudias y no te molesten Y es muy bacano Agradecer al programa de Martín Linterkin Que me ha brindado la oportunidad de pertenecer a este programa Como indígena, que soy como guayú Y muy chévere que se abra, digamos, estos espacios Si va a poblaciones en realidad vulnerables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!